Aquí tenemos un mejillón tigre, también es un clásico de nuestra cocina. La diferencia del mejillón tigre a una croqueta, porque básicamente la elaboración es la misma. Se hace una bechamel con mejillones, se empana y se fríe, pero la diferencia es que va con la concha. Está muy bien porque se coge con las manos y con una cucharita te la puedes poner de aquí. Entonces nosotros lo que hacemos para realzarla, usamos una salsa de miso rojo. El miso rojo tiene mucho umami, y el umami es un potenciador de sabor maravilloso. Y un poquito de sésamo, nos saldrá a kimchi, que también le da un trobicito picante.